Hola amigos, soy el artista Jorge Corleto. Como parte de la Comisión de Selección de Proyectos de ADESCA, estoy invitando a todos los artistas a que participen enviando sus proyectos. Ya está abierta la convocatoria 2021-2022. A partir del 17 de mayo al 11 de junio se estarán recibiendo cada uno de los proyectos de ustedes. No olviden consultar toda la información en las páginas de ADESCA o en sus redes sociales. Los invito a todos a participar. ADESCA, aporte para la descentralización cultural.